Mario Barleta yo creo que es un símbolo de cómo se puede tomar a un líder político dentro de una ciudad de Santa Fe que venía teniendo problemas de liderazgo. Siempre se hablaba de la ciudad de Santa Fe como que era manejada más por... O sea, la agenda gubernamental de la provincia, la legislatura, ser la sede burocrática de todos los niveles y de todos los sectores del Estado. Bueno, es como que el intendente dependía mucho más del gobernador que otra cosa. Cuando llega a Barleta en el 2007 toma muchas decisiones él. Por ejemplo, en la estación Belgrano, a los rosarinos o rafaelinos que nos están viendo, o entrerrianos, la estación Belgrano es uno de los símbolos que tiene la ciudad de Santa Fe. Hoy utilizada como lugar para eventos, para arte joven, artesanía, hasta convenciones. La verdad que es hermoso el lugar como ha quedado. Y veo acá en la agenda que me ha preparado la producción varias cuestiones que están pensando en la ciudad de Santa Fe. Entonces voy a chicañarlo ya desde el vamos. ¿Está pensando Barleta en la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo anda? Bien, Rodrigo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nunca dejé de pensar en la ciudad de Santa Fe. Pero lo veo con mucha agenda de la ciudad de Santa Fe. Sí, porque me interesa, porque sabés lo que aprecio, lo que significa para mí. Es el lugar donde vos nacés, es el lugar donde te educaste, es el lugar donde mis seis hijos aquí nacieron y aquí están y trabajan. Es el lugar donde conocí el amor, es el lugar donde mis padres descansan en paz y, bueno, más allá de que, por supuesto, uno tiene que cumplir con la decisión que la ciudadanía le encargó, que es la Diputación Nacional. Y por eso trabajo y mucho en proyectos nacionales. Pero, bueno, también la provincia y, por supuesto, estoy siempre atento, viendo qué es lo que pasa con nuestra ciudad, cómo generar que esta ciudad, que creo que a partir del 2007, vos lo señalabas recién, empieza a tomar otra cultura, otras ganas de recuperarse, etcétera, etcétera. Bueno, sigan un camino en ese sentido y no perdamos algunas cosas que son, además, fundamentales para la ciudad. Estos días, hablando del tema de las usurpaciones en zonas inundables, es un tema que, como le he dicho al Intendente, no se le puede sacar la mirada ni un solo día. Porque el problema es que pasan dos o tres años de sequías y, bueno, se relaja. Y tienes una política de Estado día a día para estar aún mejor de lo que estudiamos. Ah, ya tus méritos propios, porque fuiste rector de la Universidad Nacional del Litoral, fuiste muy respetado, digamos, antes de ser Intendente, digamos, por tu gestión en la universidad. Se dio, digamos, y siempre lo hemos comentado, una estrategia electoral que, en una pelea de justicialismo, al rojo vivo entre Cachi Martínez y Balbarrey, que era el Intendente por aquel momento, vos te metiste por el medio, directamente, a lo guanchope, digamos, a lo guanchope Ávila. A ver, si vos tenés que definir qué características como político te ponen más orgulloso de haber... Porque yo sé que te peleaste contra molinos de viento, no solamente por la estación Belgrano, por el puerto y también... Los terraplenes. Los terraplenes. Que separaban ciudades. Y también cuando ibas a las elecciones, que ibas con un escarbadiente en una góndola veneciana en un mar de dulce de leche. Y las cosas que más me movilizan son los desafíos más difíciles. Yo creo que a muchos, casi a todos en la vida, nos pasa. Cuando tenés una dificultad, el tema es ver cómo doblás la apuesta. Te doy una antes de estar plenamente en la política, que fue como rector, yo asumí en el 2000. En el 2000. En el 2000. Todos me decían, petizo, qué suerte tenés ahora. Gobierno de la Alianza, vos que sos radical, vas a tener... Estuvairo a hablar en la universidad. Y bueno, pasó lo que pasó. Justo cuando empezábamos a armar el esquema para lograr una facultad de medicina en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, en plena crisis, recuerdo que teníamos una reunión con una serie de médicos, pedagogos y demás en el rectorado. Y bueno, todos iban pensando que íbamos a bajar el proyecto de la facultad de medicina. Y cuando llegaron yo les dije, no, para nada. Hay que buscar la manera, hay que doblar la apuesta, pero vamos a tener facultad de medicina. Habíamos empezado con, por ejemplo, la educación a distancia. Todo lo que era satelital se fue a las nubes, digamos. Muy imposible. Muy imposible. Y no, y entonces, bueno, busquemos otra manera. Y encontramos otra manera, con las aulas en distintos lugares. Y bueno, y esos son los desafíos. Y como vos decís, también en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué la municipalidad, que se le decía palacio, era cualquier cosa menos un palacio? Un empleado municipal era denostado. Y ese fue un desafío enorme. Había mucha corrupción. El orden en la ciudad, el control, la nocturnidad. Acordate lo que fue esa... Sí, y la famosa frase, el agua corre. El agua corre, bueno. El agua corre, para que entienda la gente que nos está viendo en otra provincia, en Entre Ríos o en otro lugar, digamos, de la provincia que nos estén sintonizando. 2003, inundación por el río Salado. 2007, por lluvias copiosas, porque estaba total y absolutamente todo tapado. Todo tapado. Todo tapado. Ni reservorios, ni siquiera los reservorios estaban bien hechos. Bueno, y yo asumiendo un 10 de diciembre. Con esa ciudad, sin reservorios, las bombas no funcionaban, había una gran lluvia. Pero bueno, ahí la mano de algún dios, del que cada uno crea, me protegió y no tuvimos... Sí, bueno, pero fue trabajo, digamos, también. No, digo, apenas asumimos. Los ingenieros tienen esa cuestión, que yo se lo veía de Lifshitz también, es que las personas, digamos, que se manejan constantemente, son metódicos, generan equipos. Sin equipos no pueden funcionar directamente como líderes políticos. Por ahí terminan siendo representantes de la ciudad y les piden todo. Les piden todo. O sea, el vecino, eh, Barleta, necesito esto, esto, esto. Entonces, bueno, para eso también están los conllejales, pero digo, el que toma la decisión y la firma es el que por ahí se come. El primer insulto o el primer elogio. ¿Cuántos votos sacaste como diputado nacional ahora, más o menos? No me acuerdo. Nunca me fijo. No, Barleta, por favor. No te juro, por Dios, ni cuando gané, ni cuando perdí. No, 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 no tengo el registro, la cantidad de votos. ¿Qué significó esa, para vos? ¿Qué significó, digamos, el haber sido el diputado más votado? Ah, en la última elección. La última elección. Bueno, una enorme satisfacción. Está muy humilde, Barleta. Una enorme satisfacción. No, no. Hay otro Barleta, digamos. Lo de la diputación fue para mí... ¿No lo tomaste como una especie de revancha? No sé si revancha, pero una ratificación del reconocimiento. Yo lo diría en ese sentido. Porque había muchos que ya decían, bueno, Barleta, digamos, está fuera de la política, no quiere saber más nada. Viste cómo te quieren jubilar. Sí, sí, sí. Le ha pasado a Bonfatti. Me exiliaron al Uruguay. Sí. Bueno, pero tampoco fue malo, pero en términos políticos. Bueno, buenos asados me dijeron que había. Sí, pero en términos políticos fue casi como un exilio. ¿Lo tomaste así? Sí. Y que prácticamente... Y en el 2017 vos eras el candidato opuesto y después el golpe por eso. Y después pasaron cosas. Pasaron cosas. Pero yo lo tomé a ese resultado y haber ganado, salir primero como diputado en la última elección, realmente como una ratificación de un gran reconocimiento. Porque hay que ver... Ahí sí tengo algo para decirte respecto a la cantidad de votos. En Rosario salimos terceros. Y es la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que saliendo terceros en Rosario se ganó en la provincia. Se arrasa en el Centro Norte. Centro Norte. Santa Fe... Bueno, es lo que siempre decía Reutemann también. Sí. O sea, a mí me va a ir mal, estoy seguro, me va a ir mal por la rosarinidad. Y en el Centro Norte arrasaba. Sí. Sí, sí, sí. Pasó. Es muy parecido. Tenés razón. Es muy parecida. Sí, porque la tercera es la de Rosario. En Rosario. Sin embargo, bueno, Santa Fe fue impresionante. Sí, tenía... O sea, a ver... Y lo descarpiné en el Norte. Eso, eso fue tremendo. ¿Cuáles son los emergentes del radicalismo hoy que vos reconozcas? ¿A nivel nacional o provincial? A nivel provincial. ¿Este tipo va a ir, o esta mujer va a ir, hay que tenerla en cuenta no solamente para ahora, sino para los próximos 10 años? Bueno, yo creo que Dionisio, que Pablo Hapkin, es gente joven. Lo de Dionisio ha sido un salto enorme de ser intendente en una ciudad chica como Avellaneda, pasar a senador nacional. Con Pablo siempre tuvimos las mejores relaciones. Él fue en dos oportunidades, candidato en la misma lista que yo, cuando fue gobernador. Yo era candidato a gobernador y era candidato a senador por Rosario. Es un muchacho muy capaz, muy inteligente. Claro, la está peleando en una muy difícil de estos momentos, ¿no? Porque, bueno, asumió, y como a todos los que gobernaban, la pandemia y en Rosario además. Sí, me acuerdo, ¿te acordás? Estaba con un megáfono diciéndole el distanciamiento social, por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, y además todo el problema de la inseguridad y demás. Pero para mí, quiero detener ahí. O sea, lo pusiste a Pablo Hapkin ya, digamos, en la grilla. ¿Vos los ves que pueden ser los emergentes de esta efervescencia que tiene el radicalismo? ¿Y Hapkin puede representar el radicalismo también? Carolina Lozada, también. ¿Pullaro? Maxi Pullaro, tempo joven, con experiencia. Bueno, hay un radicalismo, te diría, en el orden nacional y en las provincias. Bueno, se demostró en las últimas elecciones. Es como un... Para mí, la gente habla, bueno, renace el radicalismo. Yo digo, es un impulso. Ahora, vamos a ver si hacemos las cosas que tenemos que hacer y si somos conscientes... ¿Y la foto del otro día también, en ese impulso, lo pones al socialismo y al PRO? Bueno, es con quien tenemos que acordar. No quiero dejar afuera el PDP, o sea, todos los partidos miembros... No, 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 pero por supuesto, por supuesto. Pero bueno, todos, para mí todos tenemos que salir de la lógica, de la mirada del interés personal y el interés colectivo. A ver, si no entendemos esto, no estamos dando cuenta de la responsabilidad que nos cabe. Bueno, que fuera gobernador ya dio el sí, que es Antonio Monfatti. O sea, es ya un paso adelante. Bueno, esa fue, acordate que Antonio era a veces el más distante del tema con el socialismo fundamentalmente y ahora fue el primero en salir a plantear la necesidad que tenemos que trabajar juntos. Ese es un ejemplo de un cambio de salir a lo mejor, no de la soberbia, pero si no, pensarse, al haber sido gobernador, que tenía la responsabilidad de entender que teníamos que trabajar en forma conjunta. Yo sigo trabajando y me pregunta si voy a ser candidato a esto, candidato a lo otro. Es el tema que tenemos que despejar, porque si arrancás desde las candidaturas, cada vez se te hace más difícil... ¿Cómo te fue acá en la Ciudad de Santa Fe, como diputado nacional, la última, la del año pasado? Sí, fue el lugar en toda la provincia que más distancia le sacamos al peronismo. De ese 10% que le sacamos a la General, el lugar donde mayor fue el triunfo, la diferencia fue en la Ciudad de Santa Fe. Por eso yo te decía que para mí era más que un reconocimiento, era como que... Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de ser intendente? ¿Cuántas ganas tengo? No, te acabo de decir que no hay que hablar de candidatura, hay que hablar de cómo hacemos para... Te hago la pregunta, del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de ser intendente de la Ciudad de Santa Fe? A ver, ser intendente de la Ciudad de Santa Fe es un privilegio, pero si me preguntás del 1 al 10 cuántas ganas tengo de ser presidente, también te va a decir 10, gobernador 10... Pero tu patria chica, digamos, le parece que te tira. Si estás hablando, a ver, banco de tierra de la Ciudad, las usurpaciones... Acabo... Te está metiendo en eso, la profundización de los reservorios, algo que te elogí, digamos, desde el vamos. El recupero de tierras para posibles reubicaciones. Ya como ingeniero estás pensando, digamos, en cómo, para dónde debe tener... A ver, ¿qué me entregás acá? El jueves le entregué al intendente Jatón una propuesta para ir buscando la resolución de las usurpaciones que están en zonas inundables. Y ponés dónde... Ahí está, por ejemplo, la propuesta de la costanera del salado, eso es fundamental. Ahí está, bueno, lo que vos estás enumerando recién. Sí, estás tratando antecedentes, inclusive, digamos, de cuestiones de... Bueno, y la nota de elevación termina con algo que no nos tenemos que olvidar. ¿Para dónde debe crecer la ciudad de Santa Fe? En el 2011, en el 2011 Santa Fe obtuvo el premio de Naciones Unidas de las tres ciudades en el mundo que mayores trabajos habían hecho para enfrentar un desastre. A ver, te hago cortita esto. ¿Hacia dónde debe crecer la ciudad de Santa Fe? Bueno, ahora es tarde, porque en algún momento, y me acuerdo del mapita, la ciudad de Santa Fe con una flecha roja hacia Paraná, con un ideario de reunir una gran zona metropolitana, Paraná-Santa Fe, yo creo que ahí fue un error, un gran error, porque nos metimos en el Valle de Inundación del Paraná, cuando teníamos el norte y el oeste. Nosotros tenemos que reforzar el oeste, con Santo Tomé, por supuesto, como gran área metropolitana, y el norte, es decir, salirnos de zonas muy bajas, con mucho problema, que me parece que son esos dos espacios. Y ese tema que me estás preguntando, yo creo que es el tema que tiene entre manos Santa Fe pensando a un futuro de 10, 15, 20 años. Tiene que trabajar desde una lógica... Yo creo que te apoyo en esta... Yo vivo con las tinés, ¿no? Con las tinés. Ahora. ¿Seguís teniendo, digamos, la huerta o no? Sí, por supuesto. Bien. Me prometiste, digamos, que ibas a traer, digamos, productos de tu huerta, pero, viste, sos político, ¿eh? No, no, no. Estamos pasando un momento complicado con la huerta. Y también debería cambiarse, te digo, el código urbano. El robo. El robo. Ese fue el primer... En la historia de la ciudad de Santa Fe, fue el primer reglamento de organización territorial en la ciudad. ¿Por qué? En la gestión nuestra. Y sí, se tiene que cambiar. Hay cosas que corregir. Un megaproyecto, hablando de la estación Belgrano, y siempre vuelvo a los hechos que han cambiado zonas. Hay un hecho que, cuando me lo mostraron, digamos, parecía el centro del parque. Cómo sería la edificación en esos terrenos, digamos, ferroviarios, después de la... Perdón. De toda la estructura, digamos, de la estación Belgrano, de Chacabuco para, no recuerdo... Hacia el norte, sí. Sí, hacia el norte. Son 10 cuadros. Sí, son aproximadamente 10 cuadros, y la cantidad de hectáreas. Pero en el centro ganas, digamos, espacios públicos, y tenés hasta cierta cantidad de metros para poder construir sobre esos lugares, ensanchar Avellaneda, ensanchar Venezarfield. La verdad que ese proyecto estaba muy bueno y creo que debería tomarse como política de Estado. Sí, bueno, lo que refiere a la ciudad, como vos decís, hay cuestiones que cambiar de ese reglamento. Santa Fe todavía tiene margen en términos de edificación horizontal, pero con eso no va a alcanzar. Y hemos cometido algunos errores. Yo veo monstruos que están construyendo de la ampliación de tribunales. No, grandes edificios que concentren. Porque el problema de esos grandes edificios es aumentar la concentración de la actividad política, de justicia, comercial, en el embudo. Todo para el sur. Cuando precisamente había que descongestionar. Y ahí falta. Hay también cuestiones que no se supieron en su momento llevar adelante como debía, que fue un crecimiento hacia el norte, sin los servicios. Claro, sin infraestructura. Sin infraestructura. No hablemos de falta de agua, o el agua que llegaba a gotas. Barrios post-2003, o sea, de la inundación 2003, que tuvieron que... Porque perdían los créditos o los subsidios de Cruz Roja Argentina para los inundados. Crearon barrios para inundados, digamos, pero sin infraestructura. Sin infraestructura. Y todavía hay problema, porque no tenés escuelas, no tenés comisaría, no tenés toda la infraestructura, no solamente la básica esencial de agua, gas, bueno, el problema del transporte. Todo tiene que ver con la expansión de la ciudad de Santa Fe. Es un tema... Viste que lo tenés en la cabeza, digamos, a la ciudad de Santa Fe, ¿eh? No, sí, pero ya te digo... Bueno, yo en diciembre te... O sea, antes te voy a invitar también, pero en diciembre te voy a hacer la pregunta y del 1 al 10 me vas a tener que... Bueno, ahí sí, ya en diciembre calculo que tendremos algunas cuestiones que ir resolviendo, pero y si en febrero hay que presentar las alianzas. Tienes que le digo a todos. No, no, encima tener un mundial es noviembre. Y aparte perdés el mundial. O sea que estamos a... Te pierdo un montón de tiempo. Parleta, siempre un gusto, ¿eh? Lo mismo para mí, Rodrigo. Suécte. Muchas gracias.